Aquí está su pedido, señor. Uy, pero qué pechugas más hermosas. ¡Karen! Qué lindo nombre, Karen, con esos ojitos, ese nombre y esas pechugas. Yo me caso, ¿eh? ¡Sí, sí, sí, por mí! Ay, no, todo lo que yo quería, por fin, por fin, me voy a casar. Ay, no, no. ¡Alison, ven, toma mi nocato! Fíjense, es un mergoso tema. Ay, confíenme, el cliente siempre tiene la razón. Y a este jamás se le va a olvidar esta lección. ¡Tú damos la foto! ¡Ay! Ay. Esto es una locura porque generalmente yo pensé que te, como que te ibas a ir. ¿Me puedes devolver mi billetera? Sí, sí, un ratito. No, no, no. Listo, ya, ya te encontré en Instagram, ya te etiqueté la foto. Listo, ya la subí. No, 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 tenés que eliminar esa foto. Lo siento, muy tarde, ya la subí, ya te etiqueté. No, 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 es que vos no entendés esa foto, no la podés subir, no podés estar en redes. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Acaso ya no te gustan mis pechugas, pero tú me dijiste que a ti te encantaban, no entiendo. Sí, pero yo estoy casado, tengo una esposa. O sea, que tú vienes y me pides que me case contigo y tú estás casado. No, yo nunca te pedí que te cases conmigo, solo que, bueno, te piropié a eso y te emocionaste y me parece espectacular, pero no significa... No, 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 yo entiendo. Mira, si es por tu esposa no pasa nada, termina mi turno y vamos a hablar con ella y yo seguro que ella va a entender. ¿Qué? Te volviste completamente loca, ¿cómo que vamos a ir a hablar? No voy a dejar a mi esposa por vos. Mira, está bien, no me importa si tengo que ser la tercera y tengo que esperar que te divorces, ¿ya? Yo sé que lo nuestro es amor de verdad, así que no pasa nada, ¿ya? Yo te voy a esperar que te divorces. Yo no me voy a divorciar de ella, no la pienso dejar por vos, aparte. O sea, está todo bien. ¿Qué mirá, Bobo? Anda para allá, anda para allá. Morboso, loco. Ay, mira, yo estoy hablando como argentino. No, 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 no. Está todo bien, amiga. No, está todo bien, te dije que dejes de mirar. Tengo aquí a mi novio que me va a defender, ¿verdad? No, no, ¿qué haces, qué haces? ¿Qué haces? Es gigante, ¿no? Tú eres un irrespetuoso. Mira, allá está mi novio y si tú sigues mirándome te juro que él te va a venir a partir la cara. ¿Qué? Sí, que te va a venir a partir la cara. ¿Quién? ¿Él? ¿Segura? Yo creo que podríamos evitar cualquier tipo de conflicto, nene. ¿Qué dijiste? ¿A quién le dices nene? Sí, pero ves, no, es una forma de decir, digo, que no hay necesidad de que nos peleemos. No sabías, es un cobarde. Eh, no, bueno. No, 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 no. Cobarde, no, no soy ningún cobarde. Creo que no hay necesidad de pelearse. Ah, no hay necesidad, o sea, yo no valgo la pena. Es en serio. Típico de cobarde. Que no soy un cobarde, te dije. No, 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 no. Gracias.